Uy, maricas en los dedico Si tienen la duda, en este video si estoy bañada, si me bañé hoy Ella, fin del comunicado, gracias por ver este video Hola chicos, soy Youtube, ¿cómo están? Espero que se nos guste bastante bien Yo soy Laura y bienvenidas a un nuevo video El video pasado hace tanto que no subía video que se me olvidó hacer la intro Como que siempre hago También paso mucho tiempo de seguir a ver el último video Y pues nada, aquí estoy, no tengo excusas, simplemente Entonces, en el video de hoy les traigo algo muy original A nadie se le hubiera ocurrido, nunca, nadie, en el mundo No mentiras, les traigo un maquillaje así como de tonos rojos Para hacerlo más original, le vamos a poner el maquillaje de capellocita roja Yo sé que nombre tan original Y sin más, vamos a comenzar Lo primero son las cejas, si quieren saber cómo hago las cejas Les voy a dar un video allá abajo Ven el video y vuelven a este Obviamente porque necesito comer O sea, eso estuvo Estuvo muy chistoso, tienen que reírse Mientras yo voy a hacerme las cejas Que seguramente vamos a durar dos horas Pero ustedes aquí van a dar una transición de 5 segundos Empecé a las 4 y 38 Y son las 5 y 15 Ya saben, si ven mis historias de Instagram Porque llego tarde a todo lado Bueno, ahora vamos a seguir con el maquillaje de los ojos Me voy a estar aplicando un corrector blanco Desde Makeup Revolution ¿Por qué blanco, Laura? Porque somos racistas El blanco hace que todos los colores se vean más vivos Voy a estar utilizando la paleta de Makeup Revolution Esta es la Red Velvet Voy a coger el color blanco de acá Y me voy a sellar la sombra Más que todo en el pliegue que está acá Voy a comenzar poniendo este rojo en todo el párpado No les había mencionado Pero vamos a hacer un Halo Eye Voy a coger este color de acá Y obviamente como es más oscuro Lo voy a poner al principio, al final del ojo Pero sin tocar el centro Lo aplicamos también en la cuenca O sea, igualcito con el centro No es como que pase nada Porque vamos a poner corrector Yo creo que la clave de cualquier sombra Es difuminar, marica Hasta que a usted le duela la mano Hasta que no le duela la mano No está bien difuminado, ¿ok? Es mi tip Voy a coger este color de acá Que tiene como unos brillitos Y lo voy a poner encima De los colores que acabamos de poner O sea, que aquí y en la cuenca O sea, esto lo que hace Es que le da como un toquecito Si ustedes no tienen este color No pasa nada Pero es como que le da un toque diferente No sé Un ligero brillito Aunque ahí no queremos que vaya como todo el brillo Y que no se consente como todo el brillo ahí Una vez lo tengamos Así vamos a cortar el cut crease Para hacer este procedimiento más fácil Yo lo que hago es poner aquí como corrector Y nada, o sea, es literal Ustedes como que pestañean Y ven que ahí quedó arriba el corrector Pues literal hasta ahí va a ir el cut crease Y es así de fácil, amigos Ya saben, Halo ahí es como una media lunita Así Voy a estar utilizando la Morpid 35B Ya saben, código de color Ahora siempre en Kardashian Nunca en Kardashian Para 90% de descuento Voy a poner el color rojo Para uno construir el color rojo Es como que Lleva tiempo O sea que vamos a tener paciencia Y nos vamos a echar aquí donde está ese blanco Rojo Pues Algo como esto Voy a poner este rojo de acá Y voy a ir difuminando A las afueras del rojo Que acabamos de poner ¿Veis? Porque como mitos No se puede dejar como esa plasta ahí Como tan el sticker, ¿no? O sea, obviamente hay de gustos a gustos Pero yo no lo voy a dejar así Y ya después otra vez con este color Y nada, amigos Lo difumino Pues no sé si ven la diferencia A mí me parece que este lado se llama bonito Sigue ahora nuestras pestañas de 2 metros Una vez ya tengamos las pestañas Y hacemos como Dios O sea, las pestañas es como muy importante, maricos Ya se ve como más Como que desde ya las pestañas Son como una gran parte del maquillaje Porque esas pestañas O sea, la eye makeup se le ve horrible Seguimos con la cara Yo me voy a aplicar este primer de Makeup Revolution Literal, son unas goticas que se aplican así Se me olvidó que tenía maquillaje en los dedos, marica Soy un fraude, literal Soy un fraude Digamos que la cara roja también hace parte del maquillaje Sigo con la base de Makeup Revolution En el color F10 Y me voy a poner punticos en toda la cara Cogemos la esponja de sellar de maquillaje Ay, se regó Marica se está regando No, nos vamos a difuminar muy bien la base No hay nada más bonito que una base bien difuminada Porque, amor, Halloween ya pasó Si es como hora de ponerse uno, una base que sea del color de uno Y no parezca que no esté llevando una máscara Ahora seguimos con el corrector Este es de LA Girl en el color Light Ivory Y nos lo vamos a aplicar pues mamita en las ojeras Esas que están por estudiar Y obviamente no por quedarse hasta las 2 de la mañana en el teléfono Aquí, aquí Y aquí en la frente Y con la misma esponjita, marica Se difumina Se hace la difuminación Vamos a utilizar polvo translúcido Este es de Makeup Revolution Y me voy a sellar solo la parte de los ojos Esta parte yo siempre trato de hacer la primera Como de sellarlo primero antes de todo Para que el maquillaje no se meta como en esa arruguita que tenemos ahí Ustedes saben como a veces después del tiempo No tiene como una rayita así Ahí está como llena de maquillaje Pues mamita, eso es el maquillaje Meternos en su arruga Llenándola, dándole amor Pero no se ve tan lindo Entonces para evitar que eso pase Usted se llena de polvo la jeta Usted se empolva así como si fuera cucaracha de panadería O sea que una cucaracha de panadería la vea Y dude de su existencia O sea como marica ¿Será que sí soy una cucaracha de panadería o no? Igual aquí se empieza ahora como un poquito Entonces ya como que lo he hecho acá Y como donde me apliqué corrector Ahora seguimos con el contorno Yo voy a utilizar esta paleta de Makeup Revolution La de pa' que el contorno Marica, el contorno sirve Puedo no verse más Kardashian sin cirugía Puedo no verse como esos filtros de Instagram Que lo ponen a uno todo Todo anoréxico Así Contorno, no contorno Contorno, no contorno Kardashian en Kardashian Literal ha pasado como media hora Porque cogí el teléfono Marica, yo hice 5 minutos Han pasado 84 años Obviamente ustedes no se dan cuenta de eso Porque todo es editado Voy a coger este rojo de acá Y me lo voy a poner en la parte de abajo Con este color Y en una brochita más delgadita Y lo vamos a poner a rasito en las pestañas Ahora voy a coger un lápiz negro Y me voy a delinear adentro de los ojos Tienen mucho cuidado con esta maniobra Que quedan tuertas o tuertos Si nos lo ponemos a pensar Así como a pensar Marica Cuando uno piensa Yo creo que debería ser como El delineador blanco ¿Sabes? Porque así los ojos son más grandes Para que te mejora Ya tú sabes Pero esta caperucita Es una caperucita Emos Una caperucita rebelde No la típica caperucita Pues ahí la víctima Que la secuestra el lobo No Esta caperucita se quiere ir Por su propia cuenta Marica Esa es la caperucita Que estamos recreando Aquí en este video Nos vamos a quitar Todo este polvero Ya se nos va el personaje Cucaracha de pan Se nos va el personaje Cucaracha de panadería Ya Nos despedimos de él Vamos a aplicarnos Rubor Mucho rubor Nos vamos a poner Pestañina En las pestañas de abajo Seguimos con el iluminador Esta caperucita Tiene que brillar En el bosque Para la parte del lagrimal Me voy a aplicar Este colorcito de acá Este de acá Es súper lindo Me encanta Así que me lo voy a aplicar Para el lagrimal Ya por último Para los laves Voy a coger vaselina Y voy a coger Este labial rojo Y me lo voy a aplicar Me lo voy a aplicar Encima de la vaselina Lo que significa Que no va a ser como Tan puro Va a ser como Más como Van a ver O sea no va a quedar Ni siquiera como rojo rojo Lo que hicimos con la vaselina Fue que el rojo No quedara tan rojo Sino que quedara como Este color Que ahí tenemos Como un lip gloss Obviamente tienen Como un lip gloss De este color Pues ya ahorraron Todo el proceso No sino aplicarse un lip gloss Yo no Entonces recurrimos Al DIY Que es pues Hacer lo que les acabo de usar Paso muy importante Peinarse O sea marica Tengo que hacer O sea maricao O sea maricao Voce Muito bonita Beleza Falo portugués Pero se me rede la lengua En un francés Coñicela Venga dígame Como es que pido una cerveza ¿Cela deña brecha? También quiere pinga? ¿Cómo? Gracias a para una capirinha Ay meo deus Eu tomo 2, 3, 4 5, 6 Bebía No sabía Que decía Quería que la calentara Porque estaba fría Me hablaba en portugués Pero es que yo no lo entendía Me decía Ay mi niño Y yo le No lo aprendía No lo aprendía binada Porbes Es que Muchas Las En